... Ante Bosnia marcó su primer tanto como Sub-21, aunque Saul Ñiguez no se considera un goleador, sino alguien con galones en el mediocampo. Labor continua en favor del equipo y gran capacidad de liderazgo. No hace falta, como yo digo, llevar el brazalete para ser uno que mande en el campo. Hay muchos ejemplos en eso, Xavi Alonso, Busquets, Ramos cuando no lo lleva. Hay gente que son líderes de por sí, no es que me considere un líder, pero sé lo que tengo que hacer dentro del campo y gracias a la experiencia de mi familia y la gente que ha sido más veterana que yo, me ha ayudado mucho. Con esos principios sólidos, el ilicitano representa el paradigma de la nueva generación de Sub-21 con las ganas e ilusión de quien llega procedente de otras categorías y ansioso por sumar esas cualidades a la veteranía de los campeones en Israel. Tiene todo lo que se necesite para ganar. Es decir, tiene, como tú has dicho, la gente veterana que ya ha ganado, que ya lo conoce, gente veterana que aún no ha ganado, pero tiene ganas y luego la gente joven que venimos de atrás con mucha ilusión, mucho entusiasmo y todo eso. Luego lo único que hace que los veteranos no es, tranquilos, que aquí hay que madurar el partido, hay que hacer las cosas. Yo creo que tenemos un poquito de todo, un poquito de todos los estilos de juego. Igual que podemos jugar a toque, podemos jugar un poquito más en largo o podemos jugar más en velocidad. Creo que tenemos un conjunto que está muy completo. Fenomenal de momento está siendo la fase clasificatoria para el europeo con tres triunfos en los mismos partidos, no exentos de dificultades como el duelo de Murcia ante Bosnia. En Cartagena guardan los húngaros y Saúl sabe de sobra que no será tarea fácil mantener el pleno. Ya lo hemos estado viendo con ejemplos absolutos, por ejemplo, el otro día contra Bielorrusa, que es un partido que se meten todos atrás, que es muy difícil y hay que tener mucha precisión, mucha velocidad con el balón. Y es muy complicado, normal que se haga duro, pero la verdad que nosotros confiamos en nuestra filosofía de juego y tenemos que morir con ella. De momento toca vivir un encuentro apasionante este lunes en el Estadio Cartagonova.